¿Tienen los premios Godi? ¿Qué es Godi? ¿Gómez Díaz? ¿Qué quiere decir Godi? ¡Gómez Díaz, premios Godi 2018! Interesantes premios. Porque ahí brillaron los talentos de ellos. Digo, si coja ese, lo va a registrar, ¿eh? Si creen que ya lo registraron. No, 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 Godi y el gran soberano sería el Godi de oro. Pero mira, Iván, ahí no brillaron más talentos que los de esa televisora. Godi, una opción de premios. El premio, la alfombra. Tú sabes que yo no cuestiono el premio, yo repito, porque yo creo que Chevronay hizo un gran trabajo. Creo que no más impactante que nosotros. Obviamente que no. Pero, pero, bien. Tú sabes lo que a mí me llamó la atención, lo que Diomelo me estaba diciendo. Lo que Chanti me estaba diciendo. Cómo ignoran totalmente un programa que ahora mismo es número uno en rating, que yo les mostré los números ahorita. Que tiene un impacto social. Entonces, es atractivo ver las figuras del show entregando premios. Yo quiero que lo ven como producción. No poner gente solamente desconocidas o de un solo lado. Nos ignoraron. Porque si tenemos alto rating es porque tenemos alta incidencia. Entiéndame en términos de producción que estoy hablando. Tanto talento de televisión como figuras, como ejemplo. Cómo tú vas a ignorar en la alfombra a un Fernando Villalona y no entrevistarlo. Y coger un tipo que nadie lo conoce. Dije, Mariachi Buda. Que ni dijo de quién era, de quién vestía. Dije, un italiano que no puede revelar. Quizá, quizá es bueno ver qué pasa con los productores y cómo se combinan con algunos artistas o qué hay por debajo de ellos. O sea, yo no me explico cómo Dolphy Peláez no estuvo ahí presentando un premio. No, no eres belta. Dolphy o cualquiera del elenco. Porque yo creo que aquí todos salimos todos los días y evidentemente la gente nos ve todos los días. Pero pregúntate quién maneja al tal Mariachi. Tú tienes que preguntarte quién es que lo maneja. Porque eso se hace por fuera. Pero el Mariachi no era un agente de la novela de Pablo Escobar. Me permiten hacer una aclaración. Me permiten hacer una aclaración. En este preguiso. Vi excelente la conducción. Vi excelente. A mí me gustó Pamela. Y se lo dije en el Grand Party. No, no, no. La conducción en la alfombra de Francesca. Pero el guión estuvo muy flojo. Oye, me oye, me oye. El guión estuvo flojo y ella lo resaltó con su capacidad histriónica. Pamela Suez. Oye, ojo con Pamela, eh. Voy a dar, voy a hacer una aclaración para que no se confunda. Me encantó, me encantó. La alfombra muy larga, muy tediosa. Y lamentablemente el trabajo que hizo Francesca Lachapel fue bueno. Pero ese mismo día le cancelaron el programa por baja audiencia. ¿Cuál? El programa de Univision. Despierta América. El programa que yo tenía, el replay. Dale replay. Ah, sí, que ya no juegan con los ratings. Bueno, miren, a propósito de Fernando Villalona. Eh, ya que estamos en el guiso. Quiero guisar un chico con ustedes. Fernando no lo entrevistaron. Ya está aquí nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Siminian y nuestra labor social. Que viene antes de la 1.30 ese segmento. Miren, a mí me llegó una información, quiero consultarla con ustedes, que la película de Fernando Villalona está detenida. ¿Cómo? Pero va, pero va. Por algunos contratiempos de que no se han puesto de acuerdo con el guión Fernando y René. Las informaciones que yo tengo, hay cosas que Fernando quiere imponer que la producción dice, no, pero eso no es atractivo en la historia. ¿No? Y de pronto entonces dicen una cosa, de pronto otra. Entonces ha habido como ese impas entre René Brea. Ahí está el dinero. Eh, 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 han puesto las imágenes mientras yo hablo, ¿no? El dinero de la película está. De René Brea y Fernando Villalona. Porque si van a contar la vida de Fernando, tiene que contarse todo. Y es biográfica. Lo que pasa, mira, lo que pasa, eh, Iván, es que es una película biográfica, como tú bien dices. Y Fernando quiere contar su vida tal como es. Claro. Entonces, un libretista no te va a cambiar el rumbo de tu vida. Pero póngame ese, ya. De la realidad. No, no, no te van a hacer una historia de sueños. Cuando Fernando Villalona tuvo una realidad, este pueblo lo entendió, se reivindicó. Exactamente. Y hay que hacerlo. Fernando no pudo ni destruirse él mismo. Él mismo no pudo. Entonces quiere... Y es un hombre nuevo. Y es un hombre nuevo. Miren ese tema, miren ese Fernando en la época donde estaba... ¿Cómo salir? Es decir, yo acompañé a Villalona y un grupo de periodistas muchas veces a la ciudad de Nueva York y esa parte él quiere que salga. Esa parte él quiere que salga. ¿Usted quiere salir a la película? No, no, yo no quiero salir a la película. Oye. Yo quiero aportar lo que Fernando quiere aportar. Su asunto en la droga tiene que reflejarse ahí. Tiene que reflejarse ahí. Claro. Evidentemente. Y que la gente vea que él mismo no se pudo destruir. Y que la juventud... Pero que es un caso excepcional. A mí una vez en el 95 un coronel de la DNCD me enseñó un doping de Fernando y me dijo en esa época... Yo tenía los programas jóvenes, nunca lo digas a tu público. Porque el cuerpo de Fernando, el organismo de Fernando es excepcional. Fernando debió estar muerto hace tiempo. Hace muchos años. Pero el que inventa con un 2% de lo que hizo Fernando queda muerto. Se muere inmediatamente. Sin embargo, él quiere... No sé si me explico. Esa es una advertencia a la juventud para que no lo haga. Quiere presentar lo real en el libreto para que vea que se reivindicó. Y hoy es un ejemplo. El ejemplo es... Pero parece que hay un impaje entre René Brea y Fernando Villalona. Hay cosas que René dice que debe salir todo. Entonces gente de Fernando dicen pero que no. Y está como esa cosa. Y sería lamentable... Esa es la historia de Fernando. Porque lo primero que Fernando debe confiar en René. Claro que sí. Es como pasa con... Cuando uno lo llama para un comercial o para una estrategia. Con los políticos sobre todo. Que te llaman para que tú le diseñes algo. Y ellos terminan diciéndote todo lo que hay que hacer. Entonces yo lo que digo no. Porque yo aquí no gaste ese dinero. Obviamente. Si Fernando confía en René. Tiene que creer en él. Tiene que darle cierta libertad. Porque René es el que tiene el criterio. Claro. De saber ilvanar la historia. Y que al final del día resulte interesante también. Sí, pero él es quien la cuenta, Iván también. Él es la plataforma de su historia. Narrativo. Narrativo. Y es una película biográfica. Casi autobiográfica diría. Lo de Fernando es excepcional. Casi autobiográfica. Es excepcional porque Fernando... Es lo más grande. No puedo advertir. No. Ya podemos advertir. Que es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo. Si fuera mi amigo Joseph dijera el torito. El torito es lo más grande. El torito es lo más grande. El torito es lo más grande. No, 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 no. Espera. Espera. Tú ni de nuevo. Si de nuevo. Fernando es lo más grande que da usted. Carisma. Persona humana. Es de todo. Tradición. Tradición. Sí, pero mira. El torito. El torito. El torito. Saludos a Joseph. Los matices. Los matices. Los matices. Los matices de la comunicación. Hello. Dime. Dime. Hacer. Hello. Hacer. Hacer. Está en el aire. Cuidado. Espérate, espérate, que está en el aire. No acabe conmigo. No. 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 Al fondo. Al fondo. Que programa de televisión. Visto por todos. Y estamos viendo a Fernando Villalona. Un nombre nuevo para ti y siempre será el Majínbe. CC por Antarctica Films Argentina